¡Nunca, nunca jamás! ¿Qué haces ahí arriba? ¿Te falla la configuración o qué? ¡Supereñe! ¡Estoy hablando contigo! ¡Un eño por respuesta! ¿Cómo? ¿Un eño por respuesta? Pero, ¿pero cómo te hacemos? Le ayudamos y nos pide dinero. ¡Supereñe! ¿Serás analógico? Después de lo que estamos haciendo, encima nos pides un eño para poder charlar contigo. Solo era otra manera de ganarme a algún eño, lo siento. Crack, el mundo real no es perfecto. Necesitamos toda tu imaginación para intentar transformarlo. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes cambiar el mundo! ¿Cómo lo harías? ¿Convencerías a tus padres para que dejaran el coche y utilizaran más la bicicleta? ¿Pondrías colchones en tu calle para evitar accidentes? ¿Más papeleras? Ponte a procesar ya, Crack, y envíanos tres deseos para mejorar el mundo. Tenemos cien lotes de maletín y diario TPH para las ideas más virtuales y originales. Crack, configura un nuevo mundo con la ayuda de tu imaginación. Y guarda tus ideas en un lote más completo que el Pentagomax. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes cambiar el mundo! ¡Envía tus redacciones al concurso! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes cambiar el mundo! Apartado de correos 5335 08080 de Barcelona o a tph.tph.es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.